¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a la transmisión de hoy. Vamos a estar platicando acerca de procesamiento de voces específicamente de géneros como rap, hip hop, trap, este tipo de estilos que nos habían pedido bastante. Entonces, bienvenidos todos los que ya se están conectando por acá. Déjenme nada más checar que sí se escuche. Todo está en orden. Vamos a estar analizando un tema en el que tuvimos la oportunidad de trabajar justamente en mezcla y masterización. El equipo de Cicuta, yo realicé la parte de mezcla específicamente. Antonio hizo la parte de masterización, pero vamos a estar platicando de la parte de la mezcla específicamente y el procesamiento que se hizo para un tema que acaba de salir de Amcor y Lobo Estepario. No sé si ya lo escucharon, si lo pueden escuchar por ahí. Está bastante, bastante chido. Déjenme nada más aquí acomodar mi cuadrito como siempre para que podamos arrancar. Y bueno, pueden buscarlo ahí en YouTube, este tema. Si les interesa, vale la pena. Bueno, ahorita se los enseño. No importa. Amcor con Lobo Estepario. Ahí les va. Y vamos a escuchar entonces un poquito de la canción del tema. Aquí había importado un loop para arrancar, pero bueno. Voy a poner nada más algunos fragmentos porque quizás no nos permita dejar correr mucho. Es esta rolita, ¿no? Bastante chida. Entonces, bueno, vamos a empezar a trabajar en ella. Déjenme les pongo nada más la rolita por si la quieren ahí buscar para que chequen qué rolita es la que vamos a estar analizando. Vamos a estar trabajando en ver qué fue lo que se hizo, cómo se procesó. Y esa es la idea, ¿no? Entonces Lobo Estepario, Amcor y seguramente por aquí está. Aquí está. Perfecto. Se llama fragmentado la canción. Entonces ahí búsquenla. Si les late, está muy buena la rolita. La verdad es que tienen un talentazo este Lobo Estepario y Amcor para los que ya los conocen. Y bueno, vamos a estar platicando entonces de qué fue lo que se hizo específicamente con sus voces y también va a aprovechar pues para también decir de los del resto de los instrumentos. El concepto primero, ya hemos hablado algo de concepto aquí. El concepto primero en cuanto a este tema es que lo que quería hacer Lobo con Amcor en este caso es que fueran instrumentos reales y que la base estuviera hecha mucho más, no como una instrumental que es una base que es genérica y a partir de esa base se ajustan las voces directamente a esa base y listo, ¿no? Sino que aquí la composición musical fue hecha paralelamente con la letra y con las voces. Entonces esto tiene un toque muy especial porque no es muy común en el género, al menos no en el freestyle o el hip hop, que las bases se elaboren con este tipo de producción, vamos a decirlo así, con composición que vayan de la mano de la letra. Entonces esta rola la trabajaron como si fuese una banda. De hecho la hicieron los Wolf Warriors. Estamos hablando de Oreb Cuevas, de Jair Escalante, de Ibsan, de Taquito y obviamente Lobo Estepario. Entonces ellos trabajaron esta rola como si fuese en una banda, lo cual me pareció bastante, bastante interesante. Bueno, vamos a ir a las voces para darles algunos de los tips y vamos a ir poniendo la rolita de una vez. Ok, entonces vamos a ir poniendo la voz del Lobo, por ejemplo. Si yo quito todo absolutamente, ahorita les voy a explicar qué fue lo que se hizo en cada uno de estos pasos y por qué se hizo de esa manera. Aquí hay otras secciones como algunos doffs, en este caso, algunas palabras, algunos sonidos que se graban aparte y también vamos a explicar las voces melódicas y toda esta parte para que puedan checar más o menos qué tipo de capas lleva. El estilo de esta rola, a diferencia de otras, no es un estilo demasiado procesado. Es un estilo más bien presente la voz al frente, pero bastante crudo. Digamos que se tiene que escuchar por la letra y por el mensaje y el concepto de la rola, se tiene que escuchar áspero el sonido bastante enfrente. Entonces, bueno, de lo que trata esto básicamente es de lo siguiente. Aquí está la voz solita. Si se fijan, ya por sí solo la voz escucha bastante decente. Utilizamos para grabar un KSM-32 en este caso y lo primero que hicimos fue ecualización correctiva. Utilicé un Pro Q3 para ecualización correctiva, quitar aquí algunas de las frecuencias que estaban resonando, sobre todo en la parte grave, que pudieran hacer que la voz escuche tapada. Ahí les va. Voy a poner solamente esas frecuencias para que las puedan escuchar. Esa frecuencia, por ejemplo, la estoy poniendo ahorita en solo para que la puedan ir escuchando. Hace que la voz se escuche como tapada, como muy mediosa grave, pero no un cuerpo chingón, sino más bien un grave como si estuvieras metiendo la cabeza en una cubeta o algo así. Entonces, esa fue la ecualización sustractiva. Simplemente se eliminaron estas dos frecuencias y el corte de graves, por supuesto, que en este caso fue a 91 Hz. El Lobo tiene un espectro bastante interesante acá en los subgraves. Se escucha bastante de su voz. Tiene un cuerpo ahí que no le quise cortar más arriba cuando normalmente es así. Cosa diferente a la voz de Ampcore, que ahorita vamos a hablar de eso. Pero bueno, posteriormente tenemos un CLA-2A como compresor óptico. En este caso, ¿cuál es la idea de este CLA-2A? Que podamos comprimir solamente los espacios que van más alto y es un compresor que tiene la característica, el óptico, de ser bastante lento en su reacción en cuanto al ataque y el release se refiere. Por lo tanto, me ayuda a modular bastante, bastante bien las transientes. Si se fijan, no se mueve más allá del menos tres. Déjale bajo aquí porque ya le sube mucho. No. Es una compresión muy, muy ligera. No se trata de que esté todo el tiempo apachurrando y aplastando todo, ¿no? Simplemente es una compresión ligera que va a ser suficiente para controlar estas dinámicas cuando la voz se exalta demasiado como aquí o como aquí que se ve la forma de onda. Es la color rosa que están viendo aquí más o menos. Entonces, bueno, eso es lo primero. Posteriormente, después de esta compresión, utilicé yo un VEQ que es un ecualizador de Waves, que es un ecualizador vintage que le da un toque bastante interesante en cuanto a frecuencias. Aquí lo que hice fue ponerle un poquito más de cuerpo alrededor de los 270 Hz y agregué un poco más de presencia en los 3.9, casi 4 kHz, 2.1 y tantito aquí brillo, nada más un decibelito. Esto lo tuve que regular, de hecho, porque posteriormente cuando veamos el MagiQ, que es un ecualizador que aumenta frecuencias armónicas arriba de lo audible, que es una especie de filtro de back sandal que se llama, es un boost en las frecuencias agudas, ahorita llegamos a esa parte, pero que ya no es audible, sin embargo, la pendiente alcanza a ser audible y provoca este air, ¿no? Ahora hay un plugin que están usando mucho y que es muy famoso, que es de Slate Digital, me parece, que se llama Fresh Air, justamente, Fresh Air, ¿no? Entonces, este Fresh Air hace algo parecido a lo que hace el MagiQ, ahorita vamos a ver. Entonces, vamos a escuchar antes y después de este ecualizador, por ejemplo. Me pude haber evitado mucho dolor. Ok, vamos a poner otra parte para que no sea la misma. Estoy bebiéndome el dolor y vomitando los recuerdos, sí. Creer en las personas me da miedo. Si se fijan, agarró bastante brillo, pero la letra S, tenemos ahí un problema de S, entonces, obviamente, vamos a utilizar más adelante un Deezer. Estoy bebiéndome el dolor y vomitando los recuerdos, sí. Sí, creer en las personas me da miedo. Ok, ahí vamos agarrando ya buen colorcito. Luego aquí pusimos un Deezer, justamente, para reducir esos puntos donde viene la letra S. Estoy bebiéndome el dolor y vomitando los recuerdos, sí. Si se fijan, ya este Deezer lo que está haciendo es que cada vez que rebase la frecuencia arriba de los 5500 Hz, va a atenuar esas frecuencias únicamente, como si fuese un compresor multibanda. Entonces, Estoy bebiéndome el dolor y vomitando los recuerdos, sí. Vamos a escuchar esa S sin el Deezer. Estoy bebiéndome el dolor y vomitando los recuerdos, sí. Sí, se escucha demasiado esa S y todavía se va a exacerbar más con el siguiente, pero bueno. Entonces, este Deezer ayuda a que vayamos por buen camino ahí. Posteriormente, utilicé un FED76. Este utilicé un modelo que es específicamente de Arturia. Y lo hice por una razón, porque me permite utilizar esta opción que se llama Time Warp, que no he visto en otra emulación del 76. Al menos no en la de Waves, no en la de Bomb Factory, tampoco en la de Plugin Allianz. Aquí, en la versión de Arturia, tenemos este Time Warp que te permite hacer un snap, que equivale a adelantar en el tiempo el análisis del compresor para evitar que pase ciertas transientes, o hacer un Luz, que quiere decir que va a dejar pasar la transiente. Por ejemplo, podrías utilizar una compresión tipo FED con una batería, un bombo, que fue lo que hicimos, de hecho, en el bombo de esta rola. O sea, dejar pasar el ataque y después tener una compresión bastante agresiva tipo FED, que es muy rápida, pero con este Luz y Snap te permite moverlo en el tiempo, para que el ataque empiece a operar cierto tiempo después de que se detecta la transiente. O bien, como en este caso, cierto tiempo antes, ¿no? Entonces, aquí igual la compresión es bastante ligerita. Vean, 3 decibeles máximos de atenuación. Un 4 a 1 de ratio. Entonces, estamos tratando aquí de conseguir que se compacte más la voz en cuanto a frecuencias, que se sienta que está más presente la voz en cuanto a frecuencias. Si le pongo bypass, vamos a notar inmediatamente que eso sucede. Estoy bebiéndome el dolor y vomitando los recuerdos, sí. Como con más cuerpo. Creer en las personas me da miedo. Querer a las personas me da miedo. Abrir el alma es un peligro. ¿No? Entonces. Estoy bebiéndome el dolor y vomitando los recuerdos, sí. Creer en las personas me da miedo. Qué bonita rola. Maravillosa. Me encanta esa pinchileta. Está muy buena. Bueno. Entonces, este sería el tipo de compresión que utilicé aquí. En este caso es otra compresión. Esto se llama compresión en serie. Cuando ya utilizaste un compresor y después utilizas otro más, se llama compresión en serie. Ya también se podría haber hecho un proceso en paralelo. En este caso, se hizo en serie. Acá tenemos el siguiente, que es un plugin que les recomiendo muchísimo, que se llama MagEQ. Este plugin color azulito, de verdad. Es maravilloso este ecualizador por esta banda. Esta es una emulación de un hardware, por supuesto, que está brutal. Y esta banda es la que le da ese toque, este aire, porque tenemos una frecuencia que se llama justamente air gain, que es justamente un filtro de shelf en agudos. Pero este filtro de shelf está a 40 kilohertz. 40 kilohertz. Recordemos que lo que escucha el oído humano es de 20 a 20 mil hertz. Entonces, este está a 40, cosa que ya no escucha el oído humano. Sin embargo, debido a la pendiente del filtro, alcanza a agarrar algunas frecuencias de acá con una curva muy específica que hace que suene bastante interesante este airecito. Vamos a escuchar qué sonido le da a este ecualizador, por ejemplo. Estoy bebiéndome el dolor y vomitando los recuerdos y creer en las personas me da miedo. Chequen la agüita. Creer a las personas me da miedo. Abrir el alma es un peligro. Por eso temo. No a quien quiere dañarme. Entonces, este da un muy buen toque. No a quien quiere dañarme. Si no a quienes pueden hacerlo. No a quien quiere dañarme. Uy, está muy bueno eso. ¿Quién quiere dañarme? Si no a quienes pueden hacerlo. Lo mejor que yo tenía ya lo he dado. Uy, maravilloso. Ok, ahí les va. Entonces, posteriormente ya sigue este compresor que es un R-Box. Es de Renaissance. Es un plugin de Waves. Muy simple. La verdad es que ya en esta etapa lo único que quiero hacer es traer al frente la voz para comprimir lo último que me queda ya para lograr volumen en este caso. O sea, quiero que mi track en este caso quede completamente hacia adelante. Y esta compresión es también bastante ligera. No estoy abusando más de 3 decibeles. Nada más. Entonces, no se pasen de lanza con este. O sea, este lo único que va a hacer es ayudar a traer su voz al frente para compensar parte de volumen. Inclusive podríamos no ponerlo y subirle más bien el volumen. Sin embargo, sí quiero que tenga esta aspereza de una compresión que nos alcance a generar esta sonoridad. Entonces, es por eso que se colocó de esa manera en este caso este R-Box. Este Renaissance Box. Y básicamente eso sería la cadena por lo pronto en serie. Entonces, así quedaría. Vamos a hacer la comparación en serie de lo que teníamos antes. Solo aprendiendo a decir no. Un marioneta controlada con hilos de falso amor. Quise complacer tanto que hasta deje de ser yo. Creí que su cuerpo ardiente derritiría el hielo. Pero yo soy negativo. O sea, con, no efecto, con proceso, vamos a decirle así. Y posteriormente ya tenemos acá unos envíos. Siempre yo utilizo estos envíos. Este es un doubler. El doubler es un plugin que se va a enviar aquí a través de un bus. Como lo podemos ver aquí. Aquí lo escribí todo feo, pero no importa. Este plugin es un plugin de Waves que se llama doubler. Que lo que va a hacer es recorrer un poquito en el tiempo las diferentes voces. O sea, la misma voz que se encuentra aquí al centro. La va a poner una en un lado, una en otro, una en el centro. Y va a recorrer en el tiempo un poquito de delay. Y además va a desafinar ligeramente. Estos son semi, este, cents. Se llaman cents. Esta desafinación. Cien cents equivale a un semitono. Entonces seis cents realmente es muy poquito. Son microtonos que no van a notarse en cuanto a que suene como ardilla o algo así. Pero es suficiente para que se escuche diferente. Y entonces es una emulación de una voz doble. Esto se lo pongo además de las voces dobles que grabó en este caso Lobo y Amcord. Que ahorita vamos a la parte de Amcord también para irla viendo. Pero estas voces dobles también se van escuchando con este plugin. Entonces ahorita vamos a escuchar la voz principal con el doubler, por ejemplo. Se siente ya como que son varias que están hablando al mismo tiempo. Inclusive vamos a jugar un poquito aquí para que vaya, vamos a irle subiendo para que sientan como esto va a ayudar mucho a que se abra el panorama estéreo de la voz y se escuche una voz abierta. Fui marioneta controlada con hilos de falso amor. Quise complacerte tanto que hasta deje de... Obviamente ya abusé, pero nos podemos dar cuenta cuando abuso que sí se está abriendo, ¿no? Quise complacerte tanto que hasta deje de ser yo. Creí que su cuerpo ardiente derritiría el hielo. ¿Mono? Pero yo soy negativo y siempre he estado bajo cero. Más estéreo, abierto. Yo soy negativo, siempre he estado bajo cero. Barras, barras, ahí te va. Y luego sigue ya entonces, sigue otro efecto que sería el reverb en este caso. Este reverb es sumamente pequeño. O sea, este reverb utilicé aquí en este caso el TR5 de T-Rax, que me gusta bastante. Este reverb es muy cortito realmente. O sea, no tiene mucho tiempo. Es 1.7 segundos. Pero sobre todo aquí lo interesante es el tipo de corte que estamos haciendo. O sea, el corte está cortando todo lo que está arriba de 1.2 kHz. Por lo tanto, no va a sonar un reverb agudo a la Phil Collins, así como a la U2. Sino que va a sonar, va a ayudar a complementar el cuerpo en este caso del lobo. Este reverb, ahorita que lo ponga se van a dar cuenta, como macha bastante bien. A pesar de que ahorita quizás con este del aire se escuchaba un poquito agudo. Se compensa bastante bien con este reverb, ¿no? Ahí les va. Quise complacerte tanto que hasta deje de ser yo. Si se fija, no se escucha un reverb de caverna, ¿no? Aunque yo le trepa aquí. Quise complacerte tanto que hasta deje de ser yo. Creí que... Es tan chiquito que se siente la voz seca prácticamente. Sin embargo, algo rellena y le da un color muy bonito en la parte grave. Quise complacerte tanto que hasta deje de ser yo. Creí que su cuerpo ardiente derritiría el hielo. No. Pero yo soy negativo y siempre... Entonces, ahí lo vamos escuchando y también tiene un delay. Este delay no entra todo el tiempo. Este delay solamente... De hecho, ahorita está en bypass. Bueno, yo lo puse en bypass, de hecho. Entra en ciertos puntos donde la voz va a quedarse sonando en este caso, ¿no? Quise complacerte tanto que hasta deje de ser yo. Y está mínimo, de hecho, aquí. Tiene algunas automatizaciones por ahí. Pero eso sería, entonces, básicamente esta voz completa, ¿no? ¿Cómo se escucharía ya con todo? Voy a mutear ahorita la segunda voz porque ahorita vamos a hablar de la segunda voz. Ok. Entonces, de esa manera, si yo quito todo esto, se me va a ir para atrás la voz por completo, ¿no? Ok. Entonces, tenemos ya ciertos espacios aquí que nos van dando la pauta para poder encontrar en nuestra voz ciertos elementos que nos van a ayudar a procesarla y a traerla al frente, ¿no? Ahorita vamos a hablar de las segundas voces. Entonces, para eso voy a ir ahorita a la voz de Amcor. Pero primero quisiera hablar de las voces afinadas o las voces cantadas, en este caso. Hay varios layers de voz aquí. El proceso es muy similar, si ustedes lo observan. Solamente que algunos procesadores están invertidos o se encuentran después de otro proceso. Por ejemplo, aquí el FET está después del Deezer y no puse aquí un plugin de MagiQ, por ejemplo, ¿no? El resto de lo demás aparentemente está igual. Sin embargo, hay varias capas de dobladas. Voy a quitar mi cabeza de ahí para que puedan ver estos dobs que está haciendo cada uno, ¿no? Inclusive aquí tengo una armonización que va muy bajita. Se oye horrible. Este se oye horrible, pero va solo. Tengo esta otra voz. Ok. Tengo esta otra. Esta otra está increíble porque este es un Reverse. Es un Reverse con Reverb. Chequen, escuchen esto. Esto le da un color muy interesante. Ahorita se los voy a poner con todo. Pero si lo pongo en Reverse, o sea, podemos escuchar. Ok. Entonces, este que se escucha de fondo, más la voz principal. Necesidad de abrigo. Entonces, chequen cómo este le da bastante espacio aquí a las cosas. No vamos a poner todas al mismo tiempo. Está muy fuerte aquí mi fader. Perdónenme, déjenme, le bajo la consola porque le subí para que escucharan uno de los elementos. Chequen los espacios. Necesidad de abrigo. Chequen este espacio. O sea, en los espacios está sonando esta voz en reversa. Entonces, ahí les va con música. Que he encontrado un buen camino que seguir, aunque me encuentro perdido. Todavía estoy herido. No. Entonces, chequen todos los colchones que hay. Es porque me acostumbro a estar solo. Solo contigo. Entonces, los espacios que se van rellenando aquí con esto también son muy importantes. O sea, estas capas que están aquí, que parece que no hacen mucho, en realidad ayudan mucho a este color más ambience. Vamos a llamarle así. Como que se genera un ambiente, una textura, una atmósfera. Ya es la palabra correcta, quizás, de decirle a esto. Y van entrando los elementos y se van complementando. Posteriormente, aquí hay un solito de guitarra de Jair bastante chido. Ese es Amcor, ¿no? Pero bueno, viene el solito acá. Lo que está aquí el solito. Está chido. Ahí nomás. Tantita ecualización sustractiva. Compresor óptico. Y a la refruta. Y un send, obviamente, el reverb y eso, ¿no? Pero bueno, ahorita no vamos a hablar mucho de la música. Y vamos con las voces, ahora sí. Aquí el proceso fue muy similar. Si se fijan, mi cadena es muy parecida a la de Lobo, obviamente, con sus variaciones en cuanto a tono. Acá, por ejemplo, en las frecuencias que estoy modificando. También un poquito en la parte del aire. Ahí tiene sus variaciones, obviamente, porque cada timbre es distinto, ¿no? Sin embargo, sí se utilicé prácticamente la misma cadena. En cuanto a plugins. Va variando dependiendo de lo que se vaya escuchando y lo que vaya llegando de contenido. Acá hay algo muy, muy interesante en las voces, ¿no? Aquí Amcor, por ejemplo, quería un estilo de voces, de segundas voces que reforzaran, pero que tienen que estar perfectamente alineadas con la voz principal. Porque si estuvieran un poquito chuecas, se escucha un estilo de rap un poco más noventero, más dos milero, pero no una cosa muy actual. Entonces, ahorita ya las voces son más crudas, sobre todo en el estilo de la canción que estábamos tratando de hacer. Con el concepto, regresamos al término del concepto. Y esto quedó perfectamente cuadrado. Aquí tengo, afortunadamente, otra de las tomas anteriores que trae la voz completa. Y obviamente es complicado que se atine exactamente a la rítmica. Vamos a poner un pedacito. Por ejemplo, aquí, ¿no? He subido mismo mil montañas desde España hasta Brasil. Chequen cómo no está entrando exactamente igual que la de arriba. Aquí, por ejemplo, la P está un poquito antes, o sea, está ligeramente movida. Entonces, lo que se hace aquí es utilizar un plugin, bueno, lo pueden alinear ustedes de forma manual utilizando el Elastic Audio, ¿no? Aquí tendrían que activar el Elastic Audio y irse a su pestaña de Warps. Y podrían ustedes empezar a alinear manualmente con cada una de estas líneas, ¿no? Quizás esta, ponemos uno y dos postes aquí. Y empezarían a alinear. No sé, si ven que esta está un poquito más chueca de lo que debería, entonces esta la debemos de acomodar justo aquí para que quede la palabra en ese momento, en ese punto, y así sucesivamente, ¿no? Lo pueden hacer también de esa manera, pero les recomiendo un plugin que lo hace bastante bien y bastante rápido. Entonces, no necesitarían de hacer uso de estas artimañas, ¿no? Ahorita voy a leer sus dudas y sus preguntas. No se preocupen. Denme un segundito nada más para concluir con esta parte. Y vamos ahí a leer un poquito el chat. Bueno, entonces, en esta parte de acá, evidentemente, lo que yo voy a tratar de hacer es alinearlo con lo de arriba. El plugin que yo utilizo aquí mucho se llama BocaLine. Y lo que voy a hacer es capturar una sección en el audio de arriba y ponerla en el audio de abajo, ¿ok? Entonces, me voy a ir aquí a Setup. Me voy a ir, digo, perdón, a Audio Suite. Voy a buscar el BocaLine. Aquí está. BocaLine Project es el que yo utilizo. Hay uno que es multitrack y hay otro más moderno, pero la verdad es que para lo que se necesita en esto no hace falta más. Con este suficiente vamos a capturar la guía. Entonces, selecciono la guía. Le voy a poner Capture. Y posteriormente bajo y selecciono el Dove, que sería el destino. Le voy a poner Capture. Y tengo ya las dos. Entonces, una cosa es la guía. Este azulito que vemos arriba es la guía de color amarillo. Voy a quitarme mi cabeza de ahí para que vean. El amarillo, que es la voz original, o sea, la voz principal. Y este amarillo, están invertidos los colores, pero este Dove, que es amarillo, que equivale a esta voz que está acá de color morado o azuloso. Entonces, aquí tenemos diferentes tipos o grados de flexibilidad. Si se fijan, si yo aumento el grado de flexibilidad, se puede ir estirando demasiado o estirando poquito. Entonces, aquí yo les recomiendo que vayan viendo que la forma que ustedes van haciendo con esto matche lo mejor posible con la forma de arriba. Esta curva amarilla va a ser el resultado de lo que va a ser este proceso. Entonces, le vamos a dar aquí Spot. Y cuando yo presione Spot, en ese momento ya se transformó y ya se debió haber alineado. Aquí ya podemos ver que está bastante alineado. Y las dos voces deben de sonar prácticamente simultáneas. Dos mil montañas desde España hasta Brasil. Ya están perfectamente simultáneas estas dos voces. O sea, ya no hay nada de que se adelanta poquito el España o algo. No, ya está perfecto. Por ejemplo, aquí pasaría exactamente el mismo fenómeno. Entonces, aquí en la parte de acá, yo lo que haría sería este de arriba. Le pongo guía y le pongo capture. Y se captura la parte de arriba. Me paso abajo. Dove y lo capturo. Y ya. Y entonces le doy Spot. Y observen cómo el audio se va a ir ajustando. Cuando yo le aprieta Stop, Spot, perdón, se va a ir moviendo. De tal manera que se estiró o se acortó para que coincidiera perfectamente con las transientes de arriba. El arañas de arañas por ser imbécil. Soy un lobo, no un reptil. Mi piel no. Entonces, así irían con cada una de sus frases. Inclusive acá, cuando hace una segunda voz, que está aquí abajo. Al el día de mi funeral, por lo alto de un mastil. Y esta parte de acá, por ejemplo, tiene, bueno, de proceso, tiene un NLS, perdón, se me trabó la lengua, que básicamente es un simulador de preamp de Channel Strip de una SCL, en este caso, es de Waves. Y tiene una ecualización sustractiva. Aquí un poquito de adición, alrededor de los 5, 400 kilohertz. Y tiene un Renaissance Box. Eso es todo lo que tiene. Y son dos doves, o sea, las voces están paneadas izquierda y derecha. Estas dos. El día de mi funeral, por lo alto de un mastil. El canta alejado del micrófono, rapea esa parte, muy alejado del micrófono. Por eso se siente también más espacio y más room. Eso es muy importante desde la captura. Al el día de mi funeral, por lo alto de un mastil. Para que se puedan alinear las cosas, ¿no? Al el día de mi funeral, por lo alto de un mastil. Y he vivido hasta en un mundo sin luz. Donde prohibían los abrazos, si no eran por Zoom. Uy, maravilloso, ¿no? Esas letras, neta, están muy chidas esas letras. De verdad, si pueden, escuchen la rolita. Búsquenla ahí, si no la han escuchado. Aquí está, o sea, búsquenla. Se llama Fragmentado Lobo Estepario con Amcor. Vale mucho la pena que la puedan escuchar. Y la verdad es que está bastante, bastante chida. Bueno, entonces, esta parte de las voces, justo esto que ahorita están viendo estos cortes aquí. Y eso es lo que yo tengo en mi otra, en la toma final, que es esta. Que si se fijan, ya está llena de estas rebanadas. Justamente porque ya estas rebanadas ya pasaron por el proceso que les acabo de decir. Ahora sí que, como decía el mono este, el cuate de Artemanía. Hago esto rápido solo para mostrarles. Pero en realidad, aquí ya está, ya tengo mi pastel terminado de este lado. Entonces, les estoy enseñando más o menos cómo se verían estas partes. Pero el proceso que utilicé fue este exactamente, ¿no? Con esto me permite que las voces sean perfectamente alineadas. A veces, más allá del proceso de plugins, que es muy importante. También es importantísima la parte de la alineación. Que todo vaya a tiempo y que todo vaya cuadrado. Eso, muchas veces, si eso no está bien, por más que le atasques de plugins y efectos, no suena del todo parejo. Entonces, esto ayuda muchísimo a que quede perfectamente alineado, ¿no? Acá tenemos también estas otras voces extras que se graban justamente para, ya saben, ¿no? Son como susurros y ajá y todo. Uy, que le dan un buen de toque. ¿No? Estas vocecitas. Muy sutil. Son respiraciones chiquitas, son pedacitos. Pero que ayudan muchísimo a que toda la producción se vaya desarrollando muy bien, ¿no? En la parte de adelante. Ya que termina aquí, por ejemplo, este amp-core, nuevamente aparece aquí las voces afinadas, que ya les expliqué más o menos el proceso. Y en la parte final tenemos el en-core, o la parte donde ya simplemente dice alguna frase. Si se fijan, tiene una automatización de volumen, porque ya es la salida. Lobo este pario y lobo negro. ¿No? Joder, hemos vuelto a hacerlo. Entonces, todas estas frases, él las graba por separado. Las vamos almacenando en diferentes espacios. Inclusive aquí tengo algunas voces que no sé qué sean. Espero que no vaya a poner alguna jalada. Déjame ver. Tú no, ah. Ok. Otra puta liga. Y tú no, y tú no, y tú no, da. Ok. Entonces, todas estas son muchas frases que se van grabando. Y después ya se hace el híbrido de edición de lo que se va a colocar en la parte final. Entonces, está bastante, bastante interesante todo esto. Creo que el proceso es bastante locochón. O sea, tiene sus asegúnes, tiene sus ciertas cosas que hay que ir agregando. Y muy importante lo que voy a decir ahorita. ¿Cómo se embona ya esto directamente en la mezcla, por ejemplo? Hay un plugin que les recomiendo muchísimo tener que se llama Track Spacer. Este plugin lo que les va a permitir es hacerle espacio a sus elementos en su pista. En este caso, la voz, por ejemplo, que es el caso de este Scent, va a cortar justamente en estas frecuencias. Para que alrededor de, bueno, en este caso es de 600 a 3 kilohertz, 3.9 o 3.8. Y en este espacio vamos a dejar que la voz actúe y va a ir atenuando esas frecuencias mientras va entrando la voz. Entonces, ayuda mucho justamente a que le dé el espacio a estas frecuencias en ciertos instrumentos. Estos instrumentos, estamos hablando aquí de los teclados, por ejemplo. Acá, por ejemplo, también en el Rode, utilicé un A-B Rode Vine, este, que suena, le da un sonido vintage muy bonito. Creo que si escuchan el ruido, vamos a escucharlo. Uy, ese Rode, esa parte está maravillosa. No, ya lo, ahorita lo aumente a propósito para que lo escuchen. Obviamente no lo queremos tanto, pero es un vinilo que va sonando ahí y junto con el Brawler Motion le estamos dando espacialidad. Ya estoy hablando un poquito ahorita de los instrumentos, pero bueno, es importante porque, aunque la voz esté bien, tiene que encajar con la pista. Y la pista necesita tener esta dinámica, este movimiento, para que la voz no se pierda con la pista, encaje bastante bien y tenga suficiente fuerza. Bueno, aprovecho ahorita en lo que leo los comentarios para decirles que están disponibles todos nuestros cursos en línea. Si desean aprender mucho más acerca de todos estos temas especializados en audio, aprender mezcla, aprender masterización, diseño sonoro, todo esto. Pueden visitar cicutarrecords.com. Aquí en cicutarrecords.com, en la sección de cursos, pueden buscar los cursos online. Y estamos renovando, de hecho, la página. Tenemos aquí algunos de música, de armonía, de cosas así. O en audio profesional, pueden entrar también aquí y pueden consultar. Tenemos el diplomado online en Pro Tools, que por cierto, están abiertas las inscripciones ahorita para tomarlo en vivo. Se va a renovar este diplomado si quieren aprender a utilizar este software que es Pro Tools, que es uno de los más utilizados en estudios de grabación profesional. Tenemos este diplomado. Tenemos curso de grabación y captura sonora de mezcla y procesamiento, masterización. Pueden ver aquí más también. Consolas análogas, procesadores utilizando plugins de Waves, Ableton, por las que usan Ableton, postproducción de una banda en vivo, síntesis, Logic Pro también, los que usan Logic, etc. Tenemos varios cursos aquí que ustedes pueden consultar. Cuando ustedes gusten, pueden darle clic al que más les agrade y pueden también aquí consultar el temario. Inclusive ver una de las clases completamente gratis. La primera clase está disponible y sale mi cabeza también. Entonces pueden ver el video de la clase muestra para que vean de qué se trata. Y si desean adquirirlo, estamos a sus órdenes. Cualquier duda que ustedes tengan, aquí andamos. Ahora sí, vamos a leer preguntas, dudas, lo que sea. Adelante. Iván Carrera dice saludos. Daniel Carrillo, Chico Pilas Man, está etiquetando a su compa. Sabio Rodríguez, Black Méndez, está etiquetando también a su compa. Saludos. David de la Rea, también saludos. Oscar Luján, Oscar Luján ahí de Everlight. Un abrazo al buen Oscar, qué bueno que estás por acá. Alex Bohn, saludos desde Golgota Recording. Un abrazo hasta allá, hasta, bueno, al estudio. Yo creo que es Golgota. Golgota, así no estoy leyendo, así está bien. Johnny Hurtado Campos, saludos. Saludos máster desde Perú, un abrazo hasta Perú. Arturo Torres, saludos al cabecilla de la banda. Un abrazo al buen Reptil, qué bueno que andas por acá. Caps, Gabriel, voces en pop. Voces en pop, yo creo que vamos a tocarlo en otra ocasión, Caps, pero sí vamos a hacer alguna transmisión acerca de ese tema, que es bastante interesante también, las voces de pop. Pero bueno, ahorita el tema es específicamente de este género. Cristian Camilo, una vez más disfrutando y aplicando los conocimientos, muchas gracias, gracias a ti, Cristian, qué bueno que estés por acá. Levi Schender, saludos desde Andorra, un abrazo hasta Andorra, maravilloso, qué bueno, qué bueno que estés hasta por allá viéndonos. Alma Siquani, saludos hasta Perú, un abrazo hasta Perú. Déjenme regresarme aquí para que no se quede esto. Ok, perfecto. Lalo Toribio, saludos. Gustavo Durán, Santiago, está etiquetando a su compa Santiago también. Tenemos aquí a Zipi Rincón, también Alejandro TCH, amigos, saludos desde Perú, sos un capo, muchas gracias, Alejandro, qué bueno que te está haciendo utilidad lo que vemos. Daniel Tituáña, sí tengo todo mi track con varias automatizaciones, ¿hay alguna manera de subir o bajar todo el fader sin que seleccione toda la región y hacerlo manualmente? Saludos. Sí, Daniel, esto es, si usas Pro Tools, bueno, la opción sería la siguiente, o sea, si tú, por ejemplo, tienes una automatización de volumen como la que tengo en este track, haz de cuenta que tengo esto, entonces, efectivamente, si tú mueves tu fader para arriba o lo que sea, cuando le des play se te va a ir a la fruta, ¿no? Va a regresar a su posición original. Entonces, no queremos eso. Puedes desactivar la automatización por completo, le das clic aquí, le pones off y listo, ya puedes mover libremente tu fader, aunque no importa lo que le hayas puesto acá, se vuelve esta línea azul y listo, ¿no? Pero, o bien, tendrías que utilizar la herramienta de trim que está acá, te vas hasta el final de tu sesión y al final de tu sesión puedes mover hacia arriba o hacia abajo la línea completa, ¿ok? No es lo mismo que si lo pones aquí en medio porque solamente moverías esa parte o se te mueve todo chueco o lo que sea. Al final, ya cuando no tienes ningún puntito, puedes bajar o subir. De hecho, este indicador que aparece aquí en esta parte de acá, ahorita que lo mueva lo vas a ver, dice el número de decibeles en que se encuentra el fader y el triangulito son los decibeles relativos. Quiere decir que hasta ahorita le hemos bajado 3.3 decibeles o le hemos subido 0.8, etc. Te dice cuánto o qué tanto le has bajado subirlo. Si no le atinas chido, puedes presionar la tecla comando y bajar más minuciosamente grado por grado o subir, ¿no? Dependiendo de lo que estés buscando. Ahí creo que esa sería la manera de hacerlo en Pro Tools estándar, al menos. Ernesto Rodríguez dice, ¿tienes cursos también de Mastering o solamente tienes de Pro Tools? Ok, no. Los cursos que tenemos acá, tú puedes utilizar el de AW que tú quieras. Bueno, obviamente si tomas el de Pro Tools, es sobre Pro Tools, ese sí. Pero, por ejemplo, si tomas el de Mezcla o el de Mastering, yo utilizo Pro Tools, pero los conocimientos o las técnicas que enseñamos ahí, puedes aplicarlas a cualquier de AW que tú tengas. Viene proceso de ecualización, de compresión, de gates, ecualizadores multibanda, digo, ecualizadores multibanda, ecualizadores dinámicos, compresores multibanda. Se ven también efectos de modulación, reverb, delay, todos los efectos, aplicaciones técnicas de mezcla diferentes. Y también en Mastering se ven, pero tú puedes utilizar el software que más te convenga. Entonces, si están esos cursos disponibles, si les interesa, ahí están, con mucho gusto estamos a sus órdenes. Samuel Hernández, saludos. García Manuel, también saludos. Pedro Domingo Esquina, saludos también. Jesús García. Valen Padilla, saludos Rulo, desde la mitad del mundo. Ecuador, un abrazo hasta Ecuador al buen Valen Padilla. Qué chingón que nos estén viendo desde allá. Jefferson Lodaño, también saludos. Edu Araparkana. Freddy Borda, gracias profesor por compartir estos conocimientos tan valiosos. Muchas gracias Freddy, qué bueno que nos están siguiendo. Les agradezco a todos que estén siguiendo la transmisión. Master9, Música Urbano, dice, ¿qué tanta diferencia debe haber entre primera y segunda voz? Muy buena pregunta. Ahí tú tienes que hacer el balance de acuerdo al tipo de sensación que quieres causar. Hay unas segundas voces, insisto, que buscan generar este efecto estéreo. Y hay algunas segundas voces que buscan estar sutiles para que le den una textura o color a la voz. Entonces, si tú bajas apertura, lo más común, vamos a decirlo así, sería que tú grabes la voz tres veces, una la pones al centro, las dos hacia los lados, y vas a regular la cantidad de apertura estéreo subiéndole el volumen a las laterales. Previo a esto, te sugiero muchísimo que alines tus voces con el vocal line o con el Elastic Audio, Flex Audio, si utilizan Logic o lo que ustedes utilicen, para que el audio esté perfectamente alineado. Una vez que esté perfectamente alineado, ya pueden jugar con el estéreo a hacer eso. Si son segundas voces que tienen una finalidad de dar carácter, muchas veces van muy sutiles. Tal es el caso también de aquí de la voz cantada, de la voz con melodía, que, insisto, estas dos voces que se escuchan como armonizadas, como de cinte, en realidad están muy, muy abajo con respecto a la voz principal. Apenas si se distingue. Y aquí tenemos también la voz de reversa, por ejemplo, que es otro elemento que les había mostrado hace rato. Entonces, las capas en realidad tú las vas a controlar y tú vas a decidir cómo utilizarlas. No hay una receta que te pueda decir que, ok, si tu voz principal está en cero, pon esta a menos siete. No. Tienes tú que notar y que sentir qué textura y qué estás buscando con esas segundas voces. Son Alejandro Esquivel, dice Rulo. Y a las voces de rap siempre se graban dobladas y se panean al centro, siempre L y R. No siempre, te digo. Por ejemplo, aquí no se grabaron así. O sea, aquí tenemos, en el caso de Amcor. Déjenme, voy aquí con Amcor a su carpetita. Aquí está, maravilloso. En este caso, simplemente tenemos la voz principal. Vean, o sea, esta amarilla que ven aquí. Déjenme quitar mi cabeza de ahí para que vean chido. Esta amarilla es la voz principal de Amcor y solamente refuerza algunas partes aquí abajo. Sin embargo, esta parte de abajo no está para nada, digamos, no está en estéreo. Está mono. Se grabó una sola vez. Lo que sí que tiene es un autopan, en este caso, con un weed cerrado para que no se sienta completamente abierto y que se vaya moviendo lado a lado. Eso fue lo que yo hice en este caso. Como que se mueva ligeramente, dando una sensación estéreo, porque esta segunda voz es para dar carácter. No tiene una connotación de que se sienta que es una segunda voz. En realidad va bastante tenue. La lluvia de abril. Tú escuchas una sola voz, sin embargo, se escucha gruesa, a diferencia de la primera frase. Me he empapado bajo la lluvia de abril. He querido solo a una, pero se lo he dicho a mil. Checan cómo se sienten estas frases. Me he empapado bajo la lluvia de abril. He querido solo a una, pero se lo he dicho a mil. Ok, entonces estas frases de aquí están reforzando, pero para dar carácter nada más. No se está buscando en este caso que suene como doble, como si tuviera un coro atrás. No, más bien es como de, ok, está reforzando esa parte, pero a la vez le da un color distinto ese dove. Entonces, no siempre Alejandro, no siempre se panean así. Depende, como mencionaba hace un momento, el estilo y lo que tú quieras reflejar con tus voces. Luis F. Rivera está etiquetando a su compa Brian Javier. Bienvenidos, qué bueno que están por acá. Samuel Hernández también. Sandra Milena Parra Acosta. Saludos también a Sandra, a Rubén Jackson, a Juan Antonio, Eduara Parcana, que ya apareció aquí otra vez. Farid Raciel, Jesús García también. Alejandro también lo está viendo. Alejandro Acosta. Mariano dice, muy interesante el tratamiento que le has hecho a la voz. Muchas gracias, Mariano. Espero que te sea de utilidad. Ahí puedes probarlo. Álvaro Pliego, ¿qué programa es? Es Pro Tools. Estoy utilizando Pro Tools 2020, la última versión de Pro Tools hasta ahora. Alejandro, perdón, Johnny Hurtado dice, ¿en qué caso se usa la saturación? Gracias por la guía, maestro. Saludos desde Perú. Muy buena pregunta. La saturación es un recurso bastante bueno. En el caso de que necesites engrosar, no engrosar en grave, sino dar un poquito más de textura y de presencia a la voz, ¿no? Aquí se pudo haber utilizado la saturación. Sin embargo, por el estilo de la canción, que sí, insisto, el estilo y la letra y el concepto, volvemos a lo del concepto, no hay una receta que lleve saturadores a fuerzas. Tengo otras canciones donde utilicé saturadores. Utilicé el Saturn de FabFilter, por ejemplo, o inclusive el Air, el Air Distortion que viene con Pro Tools. También lo utilizo bastante. O el Clangheim o cualquiera que ustedes utilicen. La saturación nos va a dar este toque más crunchy o este drive que lo va a traer al frente. Normalmente, cuando tú saturas algo, yo recomendaría en voces, al menos, hacerlo en paralelo para que no pierdas muchos graves. En paralelo, ¿qué es? Bueno, ya sea que lo mandes a un bus o que dupliques tu canal y al canal duplicado le pongas el saturador. Vamos a hacer una prueba para que vean justamente. Por ejemplo, un proceso en paralelo de este sencillo sería darle Shift Alt Comando D, digo Shift Alt D. Duplico este canal, por ejemplo, si yo quisiera ponerlo acá. Y hasta el final de mi cadena, en lugar de ponerle otro plugin, le vamos a poner, por ejemplo, este que es de Soft Tube, que se llama Saturation Knob, que me gusta bastante también. Y podemos empezar a saturar un poquito este. Voy a quitar este último nivel de compresión para que el saturador pueda actuar tranquilamente. Si se fijan, nos da esta sensación más de radio, ¿no? Obviamente, puedo ponerlo más marrano, más bajito o neutral, ¿no? Hay muchos tipos de saturadores también. Tenemos saturadores de tape, de saturadores de vinil, saturadores de fos, de mesa, de desk, de bulbo, no sé. Pero bueno, este que está sencillo, podemos escuchar ya que está así. ¿Por qué les digo que en paralelo? Bueno, porque lo que van a hacer es poner la voz principal e irle subiendo poco a poquito a esta copia. Por ejemplo, ahí en la respiración siento ya que ya se sienten demasiado, ¿no? Aquí le dejé las respiraciones porque, insisto, el feeling o el sentimiento de esta canción es lo más importante de esta rola. Que se sienta cómo está respirando, cómo está teniendo este sentimiento al momento de cantarlo. Porque aparte la interpretación de ambos, tanto de Lobo como de Amcor, es maravillosa. Entonces, vale la pena rescatar eso, ¿no? No hay que estarle limpiando ahí las respiraciones. Pero en este caso yo lo haría con la versión de saturada, ¿no? Si vas a utilizar esta saturación en paralelo, sí que quitaría o reduciría las respiraciones porque ahorita sí se escuchó demasiado con el saturador, ¿no? Entonces, ahorita le voy a dar muerte. En este ejemplo no lo utilicé, pero sí lo puedes llegar a utilizar si quisieras darle esta sensación más agresiva y traer mucho más al frente todavía la voz, ¿no? Que ya cuando tienes más elementos en tu pista, por ejemplo, ya en un instrumental que viene mucho más agresiva, en otros géneros, podrías llegar a utilizarla, ¿no? Bueno, tenemos aquí Paco Lugo Mayorga. Muy importante que encaje bien. Saludos, mi estimado Uruguay. Un abrazo al buen Paco ahí a la pancha. Un abrazo. Te hace un buen que no te veo. Muchísimas gracias y mucho gusto que estés por acá. Enrique Cardoso, excelente transmisión. Hoy te escribí por los cursos. Muchas gracias, Luz, desde Uruguay. Un abrazo, Enrique. Claro que sí. Ahí seguramente mi compañera Fer te estará contestando. Y si no, ahorita mismo yo lo reviso para poder contestarte lo antes posible, Enrique. Con mucho gusto. Sebas Pérez, ¿en qué rango de frecuencia se encuentra la letra S? Se encuentra, normalmente está arriba de los 8 kHz, pero a mí me gusta que la pendiente, por ejemplo, en este Deezer, lo hago arriba de los 5.5 más o menos. Porque recordemos que tiene una cierta pendiente. Entonces, lo primero lo va a ir atenuando poco a poquito y ya el share de las frecuencias más altas son las que va a ir atenuando, ¿no? Tú puedes ser un poquito más específico, subir esa frecuencia o igual puedes cambiar el tipo de filtro. A lo mejor lo quieres que sea Band Pass y solamente abarcas un espacio muy específico de frecuencias. O bien utilizar algún ecualizador dinámico. No sé, por ejemplo, si detectas en tu espectro que la S está por aquí en estas frecuencias, quizás yo pondría esta frecuencia normal y utilizaría la ecualización... Voy a quitar mi cabeza de ahí para que vean. También utilizaría el ecualizador dinámico y bajaría esto para que únicamente cuando la letra S suceda, se atenúen estas frecuencias. Si no, esta frecuencia se mantiene en su posición original, que básicamente es lo que está haciendo un Deezer, ¿no? Pero bueno, ahorita no lo voy a hacer, pero puedes intentar también con eso si es que no te queda con el Deezer, aunque el Deezer es un plugin, es un compresor multibanda que reduce esas frecuencias agudas. Está diseñado para eso. Entonces, la verdad es que no te compliques, utilízalo y va a estar bastante chido. Alejandro Acosta, siempre muy útil. Muchas gracias, Alejandro. Qué bueno que te está haciendo utilidad. Alejandro Esquival, también Rulo. ¿Qué programa hiciste? Tu página web. Está bien, mamalona. Muchas gracias. Nos la hicieron, nos la hicieron ahí este Julio y Tania de Infinito Marketing Digital. Es una agencia que nos trabajó la página web y la acabamos de renovar apenas. Entonces, estamos muy contentos aquí con la nueva página. Visítenla para que nos ayuden ahí a volver a indexar porque ya la otra ya también ya está un poco viejita, pero bueno, aquí pueden encontrar toda la información necesaria de los servicios con los que tenemos. Pero sí, la hice ahí con Infinito. De hecho, si quieren, les paso aquí la fanpage por si quieren buscarlos y hacer su página con ellos. La verdad es que vale la pena. Infinito Digital Marketing. Aquí está. Sí, son ellos. Si quieren, búsquenlos por aquí. Aquí está. Maravilloso. Entonces, así se llama. Ellos nos hicieron la página web. Entonces, si quieren ahí, búsquenlos en Facebook como Infinito Digital. De hecho, así viene. Este es el link. Infinito Digital. Si les gustó la página, pues ahí pueden también buscarlos. Enrique Cardoso, BocaLine o Revoice, tu opinión. Revoice, Enrique, tiene mucho más funciones que BocaLine solito. Revoice te permite afinar también pitch, te permite cuantizar, te permite hacer otras cosas que BocaLine no te permite. Obviamente, cuesta mil veces más también el Revoice que el BocaLine, ¿no? El BocaLine Project es un plugin suelto que realmente para este tipo de cosas que son sencillas de timing, te puede funcionar muy bien. No cuantiza el BocaLine, ¿ok? No cuantiza, pero sí que te puede equilibrar con respecto a la voz original, las segundas para que queden parejas, ¿no? Lo mismo te puede funcionar para guitarras, para saxofones, tuba, no sé, lo que tengas que sea. Bueno, tuba nunca se dobla, pero bueno. Bueno, trompetas, metales, no sé, que te pueda llegar a que necesites que quede cuadradito. Esta herramienta de verdad me ha salvado la vida. Pongo una ejecución que sea la lead, la edito bien, la cuadro para que quede muy bien la ejecución y una vez que esté bien esa ejecución, agarro las demás, los demás, las segundas, las terceras, las quintas, lo que sea, las vas colocando y listo, ¿no? Y yo recomiendo mucho. Ambos plugins están muy buenos, tanto Revoice como BocaLine, pero BocaLine, insisto, es más económico y para este tipo de cosas funciona muy bien. No necesitaría usar el Revoice, ¿no? En mi caso. Jack Céspedes, ¿se puede alinear instrumentos como las trompetas y trombones? Sí, justamente es lo que mencionaba Jacks. Sí se puede con esta herramienta, las trompetas, vas a ahorrar muchísimo tiempo, de verdad. Vas a alinear perfectamente, sobre todo si haces música de banda, música regional, trompetas, trombones, saxofones, todo lo puedes alinear perfectamente cuadrado con esta herramienta. Jaime Rivelo Chacón, ¿la captura de la voz se siente súper bien? ¿Qué incidencia tiene la acústica de la sala de grabación directa al micro? Ok, muy importante la grabación. Aquí está condicionado acústicamente. Esto se grabó aquí, aquí en Cicuta. También hicimos grabación, edición, mezcla y mastering. Toda la parte de producción y composición estuvo a cargo de los Wolf Warriors, de Orev, de Jair, de Lobo y de Taquito. Y bueno, ellos estuvieron haciendo toda la parte instrumental. Insisto que estuvo padre porque lo trabajaron más como si fuese una banda. Y eso es increíble porque le da un toque muy diferente a las instrumentales de estos géneros. Insisto, normalmente las instrumentales se hacen y sobre eso el freestyler o el rapero se pone a improvisar sobre eso o saca una letra y listo. Pero en este caso se fue tejiendo la canción junto con la letra y la melodía de la voz y todo. Entonces tiene un sentido muy, muy interesante. Pero sí tiene mucha incidencia. Ya me desvié demasiado. Perdóname, Jaime. Sí, es muy importante que la acústica del lugar sea adecuada. Y si no tienes acústica y tienes un home studio, no hay ningún problema. También ya existen estas mamparas que te pueden cubrir con un poquito de material absorbente en la parte trasera del micrófono. Me ha tocado ver personas que inclusive se meten adentro de una cobija. O sea, se las ingenian para lograr evitar los rebotes, las ondas estacionarias, filtros de peine y todo esto que se llega a meter. Que son bastante molestos cuando no tienes acondicionamiento acústico. Alejandro Esquival. Y a ese hip hop, ¿qué cadena de proceso le aplicaste? De voz, en las voces. De hecho fue justo lo que estuvimos explicando este Alejandro. Lo voy a hacer en resumen para ambas voces. Bueno, vamos con la de Amcor para hacerlo aquí. Es una ecualización sustractiva. Simplemente aquí hubo necesidad de quitarle por aquí algo en los siete. Se utilizó también una compresión, compresor óptico. Un CLA-2A en este caso. Muy ligerito, nada más para regular algunos picos. Tenemos también el VEQ como ecualizador principal. Luego un Deezer para quitar la letra S. El compresor de Arturia, el FET76. Que insisto, utilicé este porque me encanta lo del Time Warp. Que te permite mover en el tiempo y aplicar el mismo tipo de compresión tipo FET. Que es muy rápida de Arturia. Bueno, del 76 que puede ser cualquier emulación. Pero esta versión de Arturia tiene esta capacidad. Además de opciones de sidechain muy interesantes. Pero bueno, utilicé también el MagiQ. Este lo recomiendo muchísimo. Este sí para cualquier género en sus voces. Empiecen a aplicarlo en estas bandas de Air. Y se van a dar cuenta que les va a dar un brillo increíble. Si no tienen este, hay uno que es gratuito. Que lo acabo de utilizar. Que se llama Fresh Air. Que este lo están utilizando mucho también. Este es un plugin que de verdad hace prácticamente lo mismo que la banda de aire del Mag. Pero este suena muy muy bien también. Entonces este ahorita lo voy a quitar de aquí porque no lo utilicé en este caso. Y al final un Renaissance Box simplemente para darle presencia al frente a la voz. Y listo. Pero ya no abusé más de esa compresión. Mario Romero está etiquetando a su compa Daniel Hidalgo. Alejandro Alexander Maestro. Una alternativa fría al plugin CLA 2A. Sí, de hecho el 2A tiene muchísimas emulaciones también. Por ejemplo de Bone Factory. Este BF2A. Si tienes Pro Tools te viene incluido este plugin. No tienes que pagar nada. Bueno al menos yo no pagué nada. Ya lo tengo incluido en el Pro Tools. Y es el mismo exactamente. Es el BF2A. Entonces no sé si haya otro. Pero cualquier compresor que sea óptico. Vean de hecho se ve prácticamente igual. Solo un poco más pixelado. Pero se ve prácticamente igual. Entonces este y este. Esta es la versión de Waves. Y esta es la versión de Bone Factory. Este si tienes Pro Tools es completamente gratuito. No sé si para otras plataformas sea gratuito o no. Según yo. Bueno no tengo idea. Mejor no digo algo que no sea cierto. Pero busquen una emulación del 76. Digo del 2A. Y seguramente van a encontrar alguna otra que lo haga exactamente. Bueno. Muchísimas gracias por haberse conectado. Les recuerdo que están disponibles los cursos. Visiten la página de cicutarecords.com. Se meten a los cursos en línea. Y en la sección de audio profesional. Aquí de hecho pueden leer algunas opiniones de nuestros alumnos que han pasado por acá. Por nuestros cursos. Y aquí en la sección de cursos online pueden encontrar toda la información necesaria acerca de los cursos que tenemos. Pueden adquirirlos en el momento que ustedes gusten. Ahorita están abiertas las inscripciones para el diplomado de Pro Tools. Se va a renovar. Entonces pueden mandarnos un inbox para pedir información. Con mucho gusto cualquier duda que tengan se las mandamos. Y también si siguieron la transmisión. Los invito a que vean la canción de Lobo Estepario con Amcor. Que se llama Fragmentado. Búsquenlo así en YouTube. Está también en Spotify. Todas las plataformas. Y fue la que tuvimos la oportunidad de trabajar con ellos. Y la verdad es que está muy 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 chida la rola. Y chequen la letra. Si les late toda esta onda del freestyle del hip hop. Sobre todo la cultura del hip hop. Porque esta tiene una letra y unas líricas bastante bastante profundas e interesantes. Entonces se las recomiendo mucho. Muchísimas gracias por haber seguido la transmisión. Los dejo en paz. Y descansen. Que tengan una muy buena noche. Pórtense bien. Les voy a poner un cachito. Espero que no nos corte ahí Facebook antes. Pero les dejo con un cachito y nos despedimos. Gracias. Me pude haber evitado mucho dolor. Solo aprendiendo a decir no. Tu marioneta controlada con hilos de falso amor. Quise complacerte tanto.